I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, después del último y caótico día de la horda por mi fail No por otra cosa, porque la horda estaba, era bastante suave y se podía pasar perfectamente Lo que pasa es que yo la cregué, pero bueno, es lo que hay Lo que sí nos hemos dado cuenta y para vosotros todos queda Es que las trampas de gas para nada en absoluto salen rentables, ¿vale? Es muchísimo material el que requiera hacerlas, aparte de los radiadores y todo Muchísimo material el que requiera hacerlas y sobre todo muchísimo gas Es una barbaridad, o sea, no ganamos pa' mierda, coño Es que no, no, no es factible, no es factible, no es factible ni mucho menos Bueno, tenemos 7 días por delante, eso es lo bueno para recuperarnos de todas las cagadas que hemos hecho Y no los voy a dedicar en la base, ¿vale? Los días que voy a dedicar en la base serán los 3 días previos a la horda Le pegaremos un viaje a la horda Voy a la horda, ay Dios mío, ¿cómo estamos? Me acabo de levantar y todavía estoy un poco pa' allá Acabo de tomarme el café, pero bueno Vamos a hacernos las armas Por cierto, una cosa que me habéis dicho muchísimo Si es uno de los comentarios más puestos en el canal Es que le ponga el cuchillo a la lanza Chicos No tengo la receta del cuchillo Y no me ha tocado ningún cuchillo No he cogido ningún cuchillo de... Del... de loot, ¿vale? Y de... con respecto a los lunchacos de los candados Tenía muchas ganas de hacérmelos para probarlos Porque es un arma que no he visto mucho Bueno, realmente no la he visto probar Y tengo muchas ganas de hacérmela Pero tampoco tengo candados No sé si los candados se pueden... Es que no se cubre... No, no se deben poder craftear Si se pueden craftear los candados Pues me lo decís por los comentarios Pero yo creo que no se pueden craftear Nos vamos a hacer un whip O sea, un látigo Ok Y nos vamos a hacer armas Vamos a hacer armas y látigo Por cierto, esto vamos a romperlo Ahí está Y esto nos lo vamos a llevar Porque por aquí... Bueno, tendremos también que romper ahí Porque al final he decidido colocar hormigón Ahora me mataré a picarlo Pero bueno, por lo menos por ahí no nos han entrado No nos ha servido de mucho Porque hemos muerto igual Pero... Eh... Lo dicho Nos vamos a hacer armas Hola Esper Vamos a hacernos la... La eléctrica Lo primero, electric esper Que a mí esta me gustaba mucho ¿Vale? Vamos a hacer esta Nos vamos a hacer... Pico Nos vamos a hacer el set de... De hierro Nos vamos a ir preparando para salir Y vamos a salir a dar un paseo Y a ver si también nos encontramos la central eléctrica Porque además quería haceros un tutorial De lo que hay que hacer en la... En la central nuclear Pero no puedo Y también quería enseñaros un tutorial De lo que hay que hacer Para conseguir montar la torreta, el Brawling Eh... Pero no puedo tampoco Porque no... No he encontrado todavía el lugar Donde... Donde se hace Y no me ha salido tampoco ninguna misión Que tenga que ver con eso Así que... Eh... Y por esa parte pues... Estamos un poco fastidiados Yo me preparo aquí Y en un momentito nos vemos Bueno, está cayendo ahora mismo Un airdrop Y nos vamos a llevar también Por si acaso nos aparece un perro Vamos a llevar en la... En la moto Un... Un staff para perro ¿Vale? Para... Para tamearlo Así que vamos a coger el hierro forjado ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío Y me he dado cuenta De que estoy viviendo justo al lado del hub De la ciudad central Eh... Dog staff Fabricar Me he dado cuenta Que estoy viviendo justo al lado del... Ha caído aquí en el agua Así que nos vamos a refriar Nos vamos a llevar unos antibióticos Para no tener que estar Colocando camas por ahí Y me he dado cuenta De que aquí Aquí tenemos la ciudad central Aquí está la ciudad central Así que habrá que ir Echarle un vistazo Ya que está al lado de casa No me he dado cuenta hasta ahora Si os digo la verdad Y luego A mucha gente Es que a mucha gente Le ha salido Mira, lo tengo por aquí apuntado Le ha salido La... La central nuclear Más o menos Más o menos Por aquí Por esta zona Vale, por esta zona Por aquí Por el 4688 Ah, no Pero es sur No es... Eh... Sería para abajo Pom, 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 pom Pom, pom, pom Por aquí Más o menos por aquí Vale Por aquí Por esta zona De hecho Vamos a... A poner aquí Eh... Posible Central Ahí está Central Vale Vale, lo vamos a marcar por ahí No va a salir ahí Ni de coña Pero... Pero bueno Oye, yo lo marco Por si acaso Está a tomar por saco Realmente Está a tomar por sacuelo Por sacuelo ¿Dónde está? Ya no sé ni... Ni dónde la marqué Aquí Mira, mira dónde está Madre mía Pero bueno No obstante Vamos a tirar hacia aquí ¿Vale? Hacia este lado Vamos a desbloquear esta parte del mapa A ver Porque la parte izquierda del mapa Ya hemos visto que no tiene gran cosa Pero bueno Antes nos vamos A terminar de... De equipar Todavía tengo por aquí saliendo cosas Eh... El casquito No, 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 no Ahí Y... Ahí Luego dejaremos el casco de minero Luego dejaremos el casco de minero Yo que sé Pues en la... En la moto O lo que sea Porque a lo mejor nos hace falta dormir fuera Vale Nos estamos haciendo también Un par de llaves inglesas Para combinar Nunca me acuerdo de... De como... ¡Qué maravilla! Pues ahora ya voy a esperar a que salga esta Y la combino también Nunca me acuerdo La verdad, eh Nunca... Perdón Se me ha ido Por cierto El dogstaff y el whip Me he subido un par de puntos Justo subí de nivel Al crear las armaduras Y me he subido un par de puntos A dogtaming Y a... Y a husbandry Para que nos saliera un poquito mejor No es mucho mejor Pero por lo menos Algo mejor si es Y tenemos alguna posibilidad más Eh... De tamear Si encontramos algún animal Nuestro objetivo Yendo al hub Es a ver si vemos la... La ferretería ¿Vale? Si vamos a la ferretería O la librería Entraremos Uno Porque me falta La receta del cuchillo Que joder A estas alturas de la vida Yo creo que ya debería tener Y otra En la ferretería Necesitaríamos el tool and die set Y los calipers Que todavía no nos han salido Y es otra cosa que realmente Eh... Necesitamos Porque no... No tenemos No podemos hacer Eh... Balas y esas cosillas Bueno, sí Creo que sí que podemos En la mesa de munición Pero bueno Ahora lo miraremos Oh, qué maravilla De llave inglesa Vamos a colocar por aquí Y por aquí Vale Y... Yo creo que ya estamos listos Para ir a darnos una vuelta Antes de nada Déjame echar un vistazo Eh... No pide nada Pero para hacer las puntas de bala Si necesito los calipers No, a ver Corregidme si me engaño A ver Punta Punta de bala Junque Ah, pues mira No lo necesito Solamente por si acaso Quiero hacerme los casquillos Que solamente tengo 80 Bueno, pues nada Por esa parte Eh... Bastante bien Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer un viaje Un pequeño viaje Eh... Me voy a llevar Me voy a llevar un botiquín Que no me fío yo De mí mismo De hecho Vamos a tomarnos Un analgésico Vamos a llevarnos Un botiquín Y vamos a llevarnos Una venda Aunque supongo que me encontraré Más vendas por el camino Pero vamos Por si acaso Vamos a beber un poquito de agua Ahí Ya hemos comido Hemos hecho unos huevos Hemos ido a vaciar De por cierto No me ha muerto ningún conejo De momento los tengo todos Y las gallinas también Bueno, las gallinas tenían que comer Pero los conejos no Así que... Nada No sé si os lo he dicho ya Pero tenéis que perdonarme Por el ruido de toc, 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 toc Pero ese es el ratón Que al tener poca sensibilidad Eh... Al tener poca sensibilidad Tengo que andar levantándolo Eh... Continuamente Vamos a ver Vamos a centrarnos aquí un poco Y... Vamos a dirigirnos Primero al airdrop Y luego ya cogemos esta carretera Y vamos al hub Así que El airdrop ¿Dónde coño? La moto Vale, el airdrop por allí Así que nada Vamos a... A echar... Eh... Una cosita Ponerme por los comentarios Que no lo tengo muy claro Esta hierba de aquí Ya estaba O esto era carretera Estoy flipando Bueno, ya estamos aquí para coger Por cierto, no he cogido los antibióticos Soy así de inteligente Yo a ver si no sale En el airdrop ¡Oh! ¡Qué ganas tenía yo de este! Me encanta O sea, es que me encanta esta arma Me encanta No sé Decís un montón Decís que es una basura Pues a mí me encanta Pues nada Vamos No he mirado Ni si había cocodrillo No he mirado nada Ya después de la que he liado con la horda Ya cualquier cosa Me parece... Me parece tontería Por cierto Pero sí que estaba más cerca Está tomado por culo Pero nada Vamos para allá ¡Uh! Vale, 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 vale Perfecto Tenemos catarrillo Vale Eh... Ya estamos más o menos De hecho, estamos mejor Estamos mejor que antes de... De la horda Vale, hemos perdido un poquito de wellness Nada más Pero ya tenemos otra vez El francotirador Y el resto de materiales Ya me la pela Ya tenemos un francotirador nuevo Y otra metralleta Así que el resto de materiales Ya me la pela Voy a hacer una pequeña pausa Por caso Espera, déjame echar un vistazo aquí Estamos ya sin plumas Voy a hacer una pequeña parada Que os voy a meter un corte en casa A... A curarme el catarro Y a cogerme unos antibióticos Por si acaso Y... Y luego vamos a por el hub Por cierto Las puñeteras zanahorias Tío Yo no sé Donde Narices Hay Zanahorias Me dijeron que eran unas plantas Muy chiquitillas Pero claro Plantas chiquitillas Pero yo que sé Por aquí hay miles de plantas Cualquiera se encuentra por aquí Una... Unas zanahorias Dice que me dije... Por decir me dijeron que hay un montón Pero claro Si no conoces la planta Y no tienes la... Casualidad De que te salga la E Ahí justo cuando estés encima de ella Pues entonces lo tienes complicado Como yo Bueno Ya estamos de camino al hub No quiero que me pille la noche en la ciudad Pero antes tenía que Pararme aquí un segundo A coger... Ah Por cierto Ahora que me estoy dando cuenta Bambú no teníamos Pero si teníamos semillas de bambú Pero bueno Tarde Ahora ya Cogemos de aquí el bambú Ya nos llevamos también las semillas Lo de la moto Es un poco... Eh... Un poco extreme Yo creo Pero bueno Nada Vamos a continuar Vamos por aquí Nada más que giras un poco En medio del... Ay mira aquí más Eh... Nada más que giras un poco En medio de la hierba Tras Ya está la moto haciéndose daño Es bastante extreme En ese aspecto... Ahí estamos Y bueno Verdaderamente Tendríamos que estar Perdón Tendríamos que estar Llegando ya Para ser sinceros Una vez que tomemos esa curva Deberíamos empezar a ver ya El... El centro La ciudad central Bueno Estamos aquí ya En la asquerosidad esta de... Que por cierto Aquí Tendríamos que tener Nuestra primera mochila Supuestamente Ahí tendríamos que tener Nuestra primera mochila Y... No estamos Donde narices Estamos Vale Pues aquí tendría que estar La... La ciudad Esto es el 0-0 Hay perros Pero ni rastro de ciudad Hombre a ver 59 59 4 Por ahí no está Pues tendría que estar Por aquí A ver Que pesadilla el perro Tío Corregidme si me equivoco Pero vamos Yo creo que tendría que estar Por aquí La ciudad Venga 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 Para tu casa Vamos a ver 15 4 O sea Estamos en el medio O sea No... No hay más historia Sí Aquí Aquí tendría que estar La ciudad Corregidme si me equivoco Chicos Pero vamos Por aquí tendría que estar Y aquí no Aquí no hay nada Vamos a coger Ese camino Aquí lo que os decía Ese creo que fue el perro Que me mató En el primer episodio Bueno en el primero O en el segundo Y la mochila Supuestamente Por aquí tendría que Por aquí tendría que estar Porque por aquí fue Por donde He muerto No sé que suscriptor Hubo un suscriptor Que me ha dicho Que aunque Que aunque Me mataran por aquí Y Y me mataran otra vez Ya no tuviese tal Que si volvía Que tenía aquí la mochila Bueno Me he liado ahí un poco hablando Pero Que si volvía por aquí Tendría aquí la mochila Pero Yo por aquí No veo Ninguna mochila Creo que me lo dijo Minecraft Un suscriptor Que se llama Minecraft Algo No me acuerdo ahora mismo Del nombre Perdona Amigo Pero vamos Lo que si que no Uno a cero Lo que si que no veo por aquí Es la ciudad O O O yo estoy muy ciego Voy a bajar hasta ahí A ver Eso tiene pinta De De llano No 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 Pues la verdad Es que no tiene Mucha pinta esto De ciudad Hombre Decidme Que a lo mejor A lo mejor No todos los mapas Tienen ciudad Hostias Para bajar Para bajar para ahí Para bajar para ahí Otra tela Joder O sea O sea O sea Si baja Si cae O sea que Por esa parte Podríamos estar cerca Pero realmente Es lo que os digo Yo no No veo ninguna ciudad Y tendría Y tendría que estar aquí Y tendría que estar aquí A mi siempre me ha salido En el cero cero A ver si es que me estoy equivocando Yo en algo Y estoy haciendo aquí el parguela Para variar Para variar Para variar Porque Ya sabéis Que a mi lo de hacer el parguela Me encanta Pues nada Vamos a echar un vistazo A estos coches Anda mira Un casquito mejor Que el que tenemos Aunque creo que no El tema de la calidad No cuenta para nada En el tema de los cascos ¿Y yo qué hago Desmontando coches? Ya me pongo hasta nervioso Ya desmonto Todo lo que veo Pues no sé Pues no sé Voy a tirar para allá Que voy a encenderle Aunque se vea así muy tal Voy a encenderle las luces A la moto Porque en este bioma No se ve No se ve Un burra tres pasos Y voy a perder La moto Tengo miedo De perder la moto Bueno Además es que aquí Esto está lleno de De bloques Vale Sería la estructura Esa que vimos Vale Gracias 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 Al final me la pegarán Y todo Sería la estructura Esa que vimos Quinta Ahí arriba Hace un rato Oh Ojo 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 que esta es una De las partes Importantes Importantes Vamos a marcarla Voy a ponerla así Torreta Ojo Que esta creo 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 Vamos a echar un vistazo Pero creo que es una Uno de los puntos Importantes Vale Va a haber más Eh Ahí está Probablemente haya más Eh Aquí va a haber Bastante Bastante Movimiento Gente Tenemos que tener Los Todos los ojos Todas las miradas Puestas En todas las esquinas Que aquí nos la jugamos Pero bien jugada Y ya no quiero No quiero más Cagadas Vale Vamos a mirar esta Ahí está ¿Tú qué haces? Venga por mí ahora Te vas a Ahí, ahí, ahí Te vas a comer Los pinchos bien comidos Vamos a limpiar Esto todo bien Aunque sí Sí, lo estoy viendo ahí Vale Vamos a Coger A esta gente A cogerle lo que tengan De interés Vale Dinerillo A ver tú Nada Y ya está Los perros Nada Bueno, a ver Os explico Os explico Esta es la torreta Vale Esta es la La torreta No la podemos coger Porque necesitas Tener las manos limpias Para usar esta torreta Vale O sea que Vamos a quitarnos el whip Y nos la La cogemos Vale Esta torreta Bueno, yo no tengo balas Lógicamente Esta torreta Destroza todo Destroza los bloques Y esta torreta Nos la podemos llevar Pero Para cogerla Necesitamos El destornillador eléctrico Y el destornillador eléctrico Destornillador El destornillador eléctrico Destornillador eléctrico Como lo queráis llamar Lo que viene siendo Un atornillador De toda la vida Voy a meterme dentro A echar un vistazo A ver que nos encontramos Por aquí Desmontar alguna que otra cosilla Mira Un banco de trabajo Pues este Nos lo llevamos Nos lo llevamos Nunca sabemos Si lo vamos a necesitar Colocar en algún sitio Ahí está Vale Y el sitio este Es muy Lo voy a despedazar Ya sé Me vais a matar Pero necesito Despedazar todo lo que tengo Las semillas de bambú Nos vamos a quedar Por si acaso Es que tengo un montón De mierda Pero toda la mierda Que tengo es necesaria O sea que imaginaros Ahora necesito Mucho material Y Mega crash Mega crash A saber Lo que hace eso Será un buffo Como el del café O algo así Hidratación Bienestar Mega crash Buff name En llamas Elimina en llamas Bueno Eso supongo que será Te pondrá Tocheto Te pondrá Tocheto No sé si habéis encontrado Esta zona En vuestra partida Dejádmelo por los comentarios Esto me da Menos 6 grados Ya lo sé Tengo 2 en casa Vale Esto lo voy a despedazar Ya sé No me matéis No me matéis Por despedazarlo Pero es que no puedo llevarme Conmigo 800 800 trofeos Hombre Cuando esté cerca de casa Pues Vamos a desmontar esto Que ya os dije Que esto da unas 5 o 6 Mechanical parts Que está muy bien Mira Nos ha dado 5 Y voy a lootear O sea Voy a mirar todo Porque realmente Necesitamos mirarlo todo Pues ya sabéis por qué ¿No? Porque estoy en la mierda Básicamente Así que vamos a echar Un vistazo por aquí Pues esta zona Es muy importante De encontrar Y realmente La necesitaba encontrar Para poder Para poder hacer La misión O sea Que por una parte Me alegro un montón De haber venido aquí Porque Ya sé que había Un aire acondicionado Ahí Pero es que luego Me lo decís todo Por los comentarios Y yo a veces Veo las cosas Pero no las cojo No es porque No es porque Mira Tuberías Tenemos bastantes De momento Pegamento Si nos hace falta A ver si nos dan Una cervecita por aquí No Nada Nada Y nada Eso todo Ya Lo podría despedazar Ahora que lo estoy pensando Tengo tela encima Así que Pues mira Sí Vamos a despedazar Y despedazar Y por aquí Es que no vamos a tener Nada por aquí Café 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 Y nada Bueno Pues Esta parte lista No sé si aquí dentro Hay algo O eso da para afuera A ver Voy a echarle un vistazo Lo rompemos Total Tampoco nos cuesta tanto A ver Ahí está Ahí está El hacha Le queda un poquito Todavía Ah vale Tenemos aquí Una caja fuerte Vamos a echar un vistazo Aunque no tenemos Eh sitio Vamos a ver Uuuu 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 Bueno A ver A ver Vamos Espera un segundo Vamos a la moto Vamos a la moto Eh Toma por culo Vamos a ver Donde tenemos la moto Aquí Déjame ponerme Madre mía Lo que me faltaba Sabes Que se me hiciera anoche Aquí Lo ideal Vamos a ver El acero este Lo vamos a tirar Vamos a Repostar Ahí El megacrush Bueno Nos lo dejamos Ya sé que tengo Un zombie por aquí cerca Esto lo que damos aquí Esto Ahí Al final me la pega ¿Verdad? Seguro Y eso Ahí Ah pues mira No Sé que había un zombie cerca Pero parece ser Que no Por cierto Que aquí No cogimos la La gasolina Vale Vamos Vamos adentro Y vamos a coger Eh Ya no sé ni por dónde era Por aquí Vale Vamos a coger Todo esto Maravilloso Maravilloso Vamos a A probar esta ¿No? A ver que Que tal va Aunque bueno He visto En el Joder Es que apunta fatal Tío Pero bueno Esta es la única La que se le pueden poner Unos virotes Así que Como explosivos Como los explosivos Pero que hacen un poquito Más de daño Aquí encima Supongo que habrá cositas Bueno Tenemos el sitio Marcado Así que Vamos a A continuar Nuestra hazaña Y a ver si encontra Ojo 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 Que el otro sitio Es este Ojo Que el otro sitio Es este Este es el Campamento militar Y creo que Aquí está el tío Que nos va a dar La misión Atentos Que creo que sí Bueno Vamos a echar un vistazo Sería bastante guapo Porque así Me ahorraría Me ahorraría Perdón Que a veces no sé ni hablar Me ahorraría incluso Tener que hacer el El tutorial Vamos a subir aquí arriba Y desde arriba Lo vemos Vale No veo zombies Lo cual Me quema un poco Bueno Luego le echaremos un vistazo A todo esto Ahora vamos a ver si encontramos A ver si encontramos Por un casual Al tío No es este No es este Es un campamento Similar a este Pero este no es Aquí tendría que haber Un NPC Uh perro Aquí tendría que haber Un NPC Creo que no me ha visto El perro Yo voy a romper Por si acaso Echar un vistazo Por aquí Por dentro Sin saquear Ahora saquearemos Todo Voy a echar un vistazo No vaya a ser Que el NPC Haya spawneado O encerrado En algún sitio Alguna historia Y Y no lo vemos Vale A esta casa Ya no queda nada Pues es una pena Es una pena Realmente Pensé que era este sitio Estaba yo ya Todo emocionado Me cago en la leche Y No tenemos nada Luego le echamos Un vistazo A A todo lo que hay A la caja de herramientas A las cajas de seguridad Estas cajitas de De herramientas Que hay por ahí Y demás Vale Aquí ya entramos Bueno pues no No es este el sitio Pero bueno Vamos a aprovechar Para saquearlo Vale Esto si Esto no Esto si Esto no Esto no No se No se Si tenia balas Ya lo se Me es igual Si tenia balas Pues que las tenga Ya estoy Es que estoy harto Ya de De tanto Frotar No hombre no Estoy harto ya De tanto De tanto Revolver Tío ya me tienen Con los revolver Fritos Vale Vale Vitaminas Que nos viene Maravilloso Vale Y esto Aunque Lo estamos Usando Pero como no Tenemos madera Encima Ahora mismo O si Tenemos madera Encima Puede ser Que sea De noche De hecho No estoy Ni en el Segundo Mejor Bueno Vamos a meternos Por aquí A ver si no Nos detectan Y saqueamos Esto tranquilamente Los cojones Vale Está ahí detrás Vale Mi moto está Toma por saco Ese es otro Detalle Estoy acojonado Ya lo Ya lo que me faltaba Sabes Morir aquí también Bueno Yo voy con mi Lancica Vale Que si les doy Por lo menos Los vuelvo a frenar Vamos Vamos a aprovechar A descansar Mientras que abrimos Esta caja A ver si se nos quita El catarro Perfecto Vale Catarro Fuera Vale Y esto todo Más o menos Saqueado Nos quedaría Aquí dentro Esto Pero bueno Es que ahora No veis Ni veis vosotros Ni veo yo Ni veis vosotros Ni veo yo O sea Vosotros No estaréis Viendo nada Pero yo Tampoco estoy Viendo nada Bueno Vosotros A lo mejor Si Porque a lo mejor Os tengo subido El gama Es que las mierdas Son tan necesarias Bueno Mira A tomar por saco Vale Venga Vámonos Vámonos Tenemos por aquí La moto Vámonos A ver si vemos Algo por aquí Más Interesante Que es esto Ojo La planta nuclear Chicos Me acabo de encontrar La puñetera Fucking Planta Nuclear Y supongo que la será Porque me está pegando Unas Unos viajes Ahí la tenemos Me está pegando Unos puñeteros viajes La El El frame rate Si señor Gente Si señor Aquí la tenemos La planta nuclear Así que ya podemos Hacer Cositas ¿Dónde estamos? Aquí Guardar punto de regreso Vamos a ponerle esto Nuke Ahí está Ok Bueno Pues no lo tenemos todo O sea Lo teníamos todo Al lado de casa Es Es curioso Es curioso Lo teníamos todo Al lado de casa Mira Ese camión Que veis ahí Ahora mismo Ese camión Si lo veis Lo primero que tenéis que hacer Es romper Ese camión Pero ese camión Es radioactivo Hombre Ahora mismo Lógicamente No nos vamos a poder Meter ahí En absoluto Lógicamente Vaya cortes Aquí En las texturas No nos vamos a poder No nos vamos a poder meter Porque no tenemos Traje Antirradiación No tenemos Píldoras No tenemos Nada De nada Y no sé Ni para donde Estoy yendo Estoy yendo Para aquí Así un poco A lo random A ver Bueno Pues hemos tenido Una buena exploración La verdad La única pena Es que La segunda cosa Que encontramos En lo que era El campamento Ese militar No fuese El campamento Del NPC No obstante Volveré Volveré Y echaré un vistazo Por el día No vaya a ser Que a partir De las 8 Sea como el vendedor Y ya no Y ya no esté Pero bueno Aquí tenemos La torreta Aquí tenemos El campamento Y aquí tenemos La central nuclear O sea Productividad A tope Todo perfecto Además Aquí tenemos Aquí tenemos Un pueblo O sea un pueblo Por lo menos Hay un cruce Vale Casas va a haber Y aquí tenemos Un tesoro Para mirar Esto todo Lo tenemos Sin mirar Y lo raro Lo raro Es esto De hecho Esto Ahora No sé como Como se elimina ¿No? Quitar punto de regreso Es este ¿No? No What the fuck Venga Quitar punto de regreso No Guardar punto Mostrar mapa Quitar punto de regreso Ahí está Eso es Quitado Porque aquí Realmente No es La 0-0 Y bueno Bien veis Por el mapa Que estamos en En 0-0 Ahí O sea que No No sé No sé No tengo ni idea De qué pasó Dónde está la ciudad central Será que yo tengo Otra ciudad central Diferente O será que Yo que sé Me estaré equivocando En algo Pero si me estoy Equivocando en algo Pues decídmelo Por los comentarios Pero desde luego Es la primera vez El primer mapa Que se me genera Que no tiene La ciudad central Yo La verdad es que No tengo ni idea Bueno Y no hay nada mejor Después de una Larga y dura Jornada de trabajo Que echarnos Unos lances Así que Vamos a preparar Nuestra cañita Hook Que necesitamos Plomo Vamos a preparar La caña Porque además Tenemos Bueno Aparte del montón De plomo Que tenemos Podemos hacer Hooks aquí Vamos a hacer cañas Hasta para el vecino Vamos a hacer cañas Para todo Navet game Y eso que estamos En random gem XD 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 Bueno Se me va Se me va un poquito La pinza Pero vamos a ver Cane Improvised cane Improvised cane No la sé hacer Así que me voy a hacer La cane 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 Eh Como estamos Madre mía Todavía Tengo que despertar bien Porque si no Esto Cuatro de bambú Un gancho Que ya tenemos Pegamento Y cinta de embalar Así que Sin más Cinta de embalar Pegamento Y Caña en camino Venga Me saldrá de un nivel Un poquito más alto De lo De uno Porque ya me hice Otra caña Ahí está Ya me hice otra caña Pero bueno Resultó Un poquito mal La cosa Bueno Vamos a coger Gusanos Que tenemos aquí Gusanos Para dar y tomar 50 nos van a llegar Llevamos más Porque yo soy muy Soy muy malo Pescando en la vida real Y Y en el juego Supongo que igual En Stardew Valley No sé si conocéis Ese juego A veces me vuelvo Loquísimo Para pescar Pero loquísimo 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 Bueno Voy a esperar Eso sí A que se haga Un poquito de día Vale Pero no quiero Que me esté tocando Un pocho las narices Los zombies Mientras que pesco E iremos pescar Aquí Iremos pescar Aquí Porque por aquí Más o menos Tendremos una profundidad Bastante decente De hecho Podemos ir acercándonos Ya Que no Sí Claro que sí Pues nada Vamos para aquí Porque aquí tendremos Profundidad La pesca Influye también La profundidad Y aquí tendremos Supongo Profundidad Suficiente O que caerá Así medio en picado El tema de He estado ordenando Lo que tenía por aquí Vale Ya he metido el francotirador Y todo Y he vacilado la moto Así que lo tenemos Todo preparadito Bueno Nosotros vamos con esta ballesta Aunque a mí La mía me gusta un montón Que conste Que conste que a mí La mía me gusta un montón Pero bueno Me voy a poner esta Ya que es la del mod Aunque estáis hasta Las narices ya de verla Porque La tiene back también Pero bueno Yo que sé Por el tema de Joder Como corre Por el tema de De ponerme Armas del mod Vale No por otra cosa Es que además Es jodido ir pescar Así de noche Porque vamos con cebo Encima Y vamos oliendo Entonces claro Los zombies dicen Que rico Que rico Vaya temblor de luz Que acabo de tener en casa Es que aquí en Galicia Ahora mismo Hay un temporal Hay un temporal Que no es Ni medio normal Ya os lo digo Ya os lo digo ahora Hay un temporal aquí De viento Está rompiendo todo En mi casa Me cuesta muchísimo dormir Por las noches Por el techo Porque se mueven las tejas Hace un ruido de la leche Bueno Un desastre todo A ver si se vaya Este temporal Ayer Eh Justo después de la orden Me puse a subir el vídeo Se me fue la luz O sea Ayer es que fue un desastre De lo que se suele decir En toda regla Ayer fue un desastre En toda regla Así que nada Bueno Pues nada Nos vamos a poner aquí A la vera A la vera De la carretera A ver si no nos sale Ningún cocodrilo Vamos a dejar la moto aquí Así nos sirve De luz Y vamos a ponernos A pescar Vamos a ver Para pescar Un poco acojonado Bueno Nos ponemos la caña Vale Lo primero Nos ponemos la caña Este es un buen sitio Dice Así que le damos A la R Para cargar el gusano Vale Ahí está Y una vez que tenemos El gusano cargado La metemos En el agua Vale Y esperamos A que haga un movimiento Y cuando haga el movimiento Tenemos que hacer Clic izquierdo Y clic derecho Vale En este caso Nada Ves Dice Pero que coño Nada Pues nada Pues volvemos Vamos para otro lado Y lanzamos Tenemos que hacer rápido El movimiento Clic izquierdo Y clic derecho Porque si sale el pez Vale Si sale el pez Y no hacemos el clic derecho Se nos va a escapar Así que nada Vamos a buscar Otro spot Dice que aquí es un buen sitio Esperamos a que se mueva un poco Que relajación Ahí está Menos es nada Por lo menos es comida Ahí tenemos Un pez grande Si señor Estamos hechos unos pescadores De la hostia No me digáis que no No me digáis que no Tres lances Acordaros de darle a la R Para cargar el gusano Mira tiene hambre ya mi personaje Así que iremos a casa Y nos haremos pescadito frito Hola Bueno lo de la pesca En este mod Es una cosa Bueno quisieron simular Un poquito la realidad Aunque le salió como Como el ojete En algunos aspectos Porque la verdad Es que es bastante tosco Y el cordel Es bastante corto Entonces tenemos que tener La caña muy metida En el agua Y queda así como Como raro Pero intentaron simular La realidad Así que Mira otro pez Otro pececito Este es Bass Tenemos varios tipos De pez Vale Eso le da un incentivo Eso si Pero el sistema Es muy rudimentario Y bastante tosco Vale Una vez que tiene Que hace el zash Ahí está Una vez que hace ese zash Vale Para que se meta La caña en el agua Le voy a dar a la R Vale Mira Ahí está Y la caña se mete en el agua Aunque os parezca Que no es necesario Si es necesario Que le deis a la R Vale Para que cargue El gusano Muy importante Y nada A ver si pillamos Otro pececito Y creo que lo vamos A ir dejando por aquí Aquí pescando Tranquilamente Por la noche Casi de madrugada Porque Nada más que amanezca Cogeremos la moto Y nos iremos Dar una vuelta Pero eso ya lo veremos En el próximo episodio Así que nada Ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Lo dejáis reflejado Por ahí Con un buen like Y Lo que queráis decir Me estaba mirando yo Que tenemos aquí un tesoro Mañana también Echaremos un vistazo Al tema de los tesoros ¿Vale? Bueno mañana Yo digo mañana Pero mañana realmente No va a ser ¿Vale? Esta semana tengo bastante trabajo A ver si preparo Hoy por la tarde Preparo un par de vídeos Para que tengáis Por lo menos Ahí estamos Otro pececito Para que tengáis Por lo menos Vídeos de De sobra Para Bueno Para la mitad De la semana que viene Que tengo Tengo bastante trabajo Hasta la mitad De la semana que viene Y voy a estar Un poquito liado Así que a ver si os tengo subidos Por lo menos Dos o tres vídeos Para que tengáis El tema listo Recordad que esta semana Os he subido todos los días Pero no puedo subir Todos los días ¿Vale? Voy a intentar subir Las máximas veces posibles Y tampoco quiero subir Todos los días Si subo vídeo No quiero que sea Siempre Seven Days to Die ¿Vale? Tengo un montón de juegos Tengo Conan Tengo un montón de De cosas que me gustaría subir Y no quiero tampoco Estar subiendo todos los días No puedo subir dos ¿Vale? Dos no es una opción Si no yo subiría un vídeo De Seven Days Y otro vídeo de otra cosa Pero dos no es una opción Para subir Porque ya sabéis Que tengo unos límites Así que Lo que haré Unos días subiré un vídeo Otros días subiré otra cosa Pero lo que sí que tenéis Asegurado Es que Lunes, miércoles Y viernes Tendréis Seven Days to Die Luego los martes Jueves, sábado y domingo Otro gallo cantará ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Lo dejáis reflejado Me cago en la moto de Kribas Con un buen like Lo que queráis decirme Consejos y utilidades Que queráis contarme O alguna cosa que veáis Que estoy haciendo mal Me lo dejáis como siempre Por la pestaña de comentarios Sabéis que los contesto todos Y ya sabéis chicos ¡Da la like! ¡Da la like! ¡Uy que me la pego! ¡Gracias!